Hola a todos y bienvenidos a esta review de la nueva minibox, Voltage of the Metal. Esta va a ser la ultima minibox antes de la Casey Cup, después esto solamente queda el evento de Kaling creo y después se viene en la Casey Cup, así que fuera de eso no van a haber más cartas nuevas hasta la Casey Cup, así que hay que ver si esto va a ser relevante o no para cambiar el meta, o ver si al menos esta caja va a traer soporte para la deck que ya tenemos. La caja tiene tres arquetipos principales, son Geargia, Windup y Geralt de Quist, son todos arquetipos de exce, así que tienen bastante soporte en la caja, y si bien tienen la mayoría de sus cartas principales del TSG por ejemplo, por ahí la base que hay que establecer antes de analizarlos es si son buenos contra los que ya tenemos, porque por ahí tenés un deck que hace su combo pero eso no es suficiente para ganarle un Karakuri o un Shira o lo que sea, así que esa va a ser más o menos la base, ya que esta caja es la ultima antes de la Casey Cup, así que hay que ver si trae algo que va a ser bueno, y también hay que tener en cuenta que todos los excees genéricos pueden ser soporte para cualquier otro deck. Vamos a empezar por los arquetipos, empezando por Geargia, la primera ultra es Gears Giant X, se hace con su nivel 4 maquina, y tiene dos efectos, el primero es que podés sacar un material y buscar una maquina de nivel 4 o menos, te puede buscar cualquier ascendida como Wyvern por ejemplo, ascendida Vox o cualquiera de los Geargia, así que en sí la carta te da pluses, ya es bueno de por sí, y su segundo efecto es que cuando deja el campo podés seleccionar un nivel 3 o menor Geargia en tu cementerio e invocarlo, así que esto te da bastante recursos, porque primero en campo te va a dar una carta en mano y después si vos lo tributas por algo como una balista por ejemplo, te va a revivir un monstruo con el que después podés hacer algo más, así que esta carta es muy genérica y también es muy bueno dentro del arquetipo, porque en Geargia vas a jugar Backrow y esto te da sinergia con balista, enemy controller, needle sealing, cualquier carta que se lo saque de encima, después los Geargia tienen una SR más, Geargia Gear, es una trampa normal, que el efecto es muy bueno, tenés que invocar a dos Geargianos desde tu deck y le subo un nivel, y los Geargianos son todos estos nivel 3 que se invocan entre sí, así que con esto en el turno de la oponente podés invocar esto para parar un lotecao o lo que sea, o vas a hacerlo en la endpage solamente, y tus Geargianos van a ser nivel 4, así que podés mover a tu Geargia Giant, y después de los efectos vas a tener un nivel 3 en cementerio para revivir con esto, así que todo se conecta digamos. Ahora en cuanto a las raras, la primera es Geargia Armor, que es nivel 4 como los Geargia viejos, el efecto es el mismo, el primero que podés pasar la defensa de acá abajo, y cuando se voltea boca arriba podés añadir un monstruo Geargia, así que con esto podés añadir por ejemplo tu Accelerator, que se puede invocar de la mano, y un nivel 4 para hacer tu Geargia Giant por ejemplo, por ahí el problema de esto es que es medio lento, o sea que tenés que setearlo primero y después tienes que sobrevivir a tu turno para usarlo como material Exid, pero es una búsqueda, así que para lo que es Geargia que en sí es un deck muy lento, no es malo, ¿no? Después otra de las raras es Geargia Charge, que tenés que elegir dos o más Geargianos de tu cementerio, algo de nombre, y los podés invocar y apenas resuelve podés hacer un Exid, ¿no? Así que con esto podés invocar a tu otro Exid Geargia, que se hace con 3 nivel 3, o sea que tenés que tener a todos los Geargianos en el cementerio, y el efecto es que durante el battle step, si uno de tus monstruos pelea, vos le sacamos material y nega todos los efectos de las cartas del oponente, ¿no? Las que estén boca arriba, así que podés negar un Sun Saga por ejemplo, podés negar un Purgatrio, es bastante bueno eso, y también hasta el final del damage tu oponente no puede activar cartas, ¿no? Así que podés por ejemplo atacar una Winda y tu oponente no puede activar su efecto, lo mismo con cualquier monstruo que haga algo cuando se rompe, ¿no? Y cuando esto deja el campo, podés añadir un Geargia de tu cementerio a tu mano, así que de vuelta tiene ese valor extra cuando deja el campo, al igual que el otro Exid. El problema con este es que requiere 3 monstruos, así que puede ser bastante difícil invocarlo al principio de la partida, ¿no? Y eso es todo en cuanto al soporte nuevo para Geargia, el resto son todos reprints de los Geargianos y un par de nivel 4, pero para repasarlos rápidamente, este invoca de la mano al cementerio cuando es normal los flips, y este cuando invocado por un Geargia, podés revivir un Geargia al cementerio, invocándolo a tu mano, así que en teoría, vos podés invocar con tu Shared Saiyan Dex a tu MK2, tu MK2 puede revivir al 3, y después con este podés invocar al 1, por ejemplo, y con eso tenés tus materiales para hacer tu Exid en tu siguiente turno, ¿no? El deck en sí es bastante simple, sigue siendo el Geargia de siempre, pero ahora tenés más soporte que te ayuda a sacar tu monstruo del mazo, ¿no? Como a tu trampa y también a tu Exid que te puede permitir buscarlos. La forma de jugarse por ahí puede cambiar con lo que se jugaba antes, o sea que ahora vas a incluir los nivel 3 por las magias y por tu Geargia Gear, pero de todas formas no es como que el deck tenga una win condition sólida, ¿no? Podés bajar a tu Exid y quedás ahí, digamos, por ahí en turno 3 podés bajar a tu rango 3, pero no es como que el deck tenga potencial Doteca todavía. Así que hay que ver, ¿no? Si se juega con una versión enfocada en lo que son los rango 3, o si se juega la versión vieja con un montón de back row todos los nivel 4 y con esto para sacarnos ventaja, ¿no? Pero no creo que sea algo muy relevante todo. El segundo arquetipo, por ahí el más hypeado, casi al nivel de Infernity, digamos, de Infernity, Light, Sworn, Tellar, todos los mazos que van a ser tier 0, es el Wind Up, que tiene casi todo lo esencial del deck, digamos. Tiene Shark, tiene Magician, tiene todo lo de Exid y hay mucha gente pensando que esto va a ser muy, muy bueno. Hay que ver si eso es el caso, ¿no? La primera ultra es Wind Up Shark. Bastante bueno el efecto cuando un Wind Up se invoca de forma normal o especial. Vos podés invocar esto de la mano y esto no es una vez por turno, así que si tienes muchos sharks, por ahí vos tenés un Magician y un Shark, por ejemplo, podés invocar a tu Magician, invocar a tu Shark. Y si tenés otro Shark en mano podés invocar a ese y con eso tenés el campo completo, digamos. Y su otro efecto que es una vez por cada copia en el campo, te permite subirlo o reducirlo en un nivel, lo que te da acceso al rango 3, por ejemplo, o al rango 5. La carta así es muy, muy buena, seguramente se juega a 3. Después la primera SR es en Miners, esto es genérico, rango 3. Y su primer efecto es que si se fuese a romper mientras tengo acá arriba, podés sacarlo un material. Y en la End Phase, si usaste ese efecto, podés seleccionar una carta en el campo y destruirla. Está bueno que esta carta tenga protección porque la puedes invocar muy fácil en turno 1, pero el tema es que casi todos los decks meta actuales no van a tener problema con esto, porque muchos tienen acceso a Samurai Destroyer, por ahí Sunsaga tiene protección. O el Shira también puede removerlo con el Samurai, tiene muchas formas de sacárselo encima. Y por ahora el arquetipo no tiene ninguna forma de ponerse ofensivo, que es lo más difícil para los decks, incluso desde la caja anterior. Así que esto va a ser muy bueno en turno 1, pero la verdad que fuera de eso no es tan buena. Por ahí una vez pasa el turno 1 lo que podés hacer es chocarla contra algo y en la End Phase usar el efecto, pero eso es muy lento y también se está jugando bastante Back Row en todo el meta, así que no creo que esto sea poder chocar contra algo y usar su efecto en la End Phase, ¿no? La verdad que es una carta que fue muy buena en el DSG, pero en Duel Links no creo que rinda demasiado. Aunque de todas formas es genérico, así que se puede usar en cualquier deck, como en Crystron, por ejemplo, o cualquier cosa que juegue ese Kickwilder. Es muy genérico, ¿no? Así que seguramente al menos uno está bien para conseguir, al menos que quieras jugar Wind-Up. La segunda CR es Wind-Up Magician y su efecto es que cuando se queda el efecto de un Wind-Up, excepto Magician, podés invocar un Wind-Up desde el deck. Así que con esto podés invocar a tu Shark, por ejemplo, o a cualquier otro. Por ahí el problema es que esto es nivel 4, ¿no? Y con las tres zonas que hay va a ser difícil sacarte lo de encima, ya que este no puede modificar su nivel por sí mismo y tus principales exiles son de rango 3, así que por ahí puede ser medio molesto eso, pero invocar del deck siempre es bueno, ¿no? Bueno, después en cuanto a las raras tienen dos exiles más. El primero es en Mayo, que es de rango 5, y su efecto es bastante bueno. Puedes sacar un material y romper dos cartas seteadas. Pueden ser monstruos, magia trampa, puede ser cualquiera. El tema es que es nivel 5, así que seguramente hagas esto con doble Shark, por ejemplo. Pero fuera de eso no hay otra forma rápida de hacerlo. De todas formas pega dos 6, rompe dos cartas. Así que va a ser situacional, pero cuando resuelva va a ser muy bueno y es fácil de bajar igual, ¿no? Y el principal exil del deck es en Mighty, otro genético de rango 3, así que seguramente se juega con Psychic Builder y Wind Up, solamente porque hay muchos nivel 3. Y su efecto principal, que es básicamente lo único que va a usar, es que le puedes sacar un material y invocar un Wind Up desde la mano del deck. Así que con esto puedes invocar a tu Wind Up Rat, por ejemplo, que es el que te dropea a Bronc. Y esto es nivel 3, así que puedes usarlo para revivir al material que sacaste del Zen Mighty, que puede ser un Shark, por ejemplo, y después con Shark puedes bajarlo a nivel 3. Y con esto te deja hacer un segundo exil bastante fácil, ¿no? Así que lo que más vas a hacer en este deck es hacer en turno 1 un Zen Mighty con un Zen Minus. Eso lo hace muy consistentemente el deck, pero el problema es qué hacer después de eso, ¿no? O sea que, como dije antes, todos los decks exil tienen muchos problemas siendo ofensivos, pero la carta en sí es genial. Poder sacar a cualquier monstruo de tu deck de forma tan genérica siempre va a ser bueno. Y tiene un segundo efecto que dice que cuando un Wind Up se rompe en tu campo y enviado al cementerio puedes sacar un material a esto y volver al monstruo que se rompió la mano. La verdad que no sé si se va a usar esto, se puede resolver, pero la principal razón para bajar esto es para su primer efecto. Y después hay un par de cartas más como Wind Up Nail, nivel 2. Y bueno, una carta se te da la mano, la verdad que que sea nivel 2 ya lo hace malo. Así que no creo que se use y Wind Up Rabbit es nivel 3, lo cual es genial. Y su efecto rápido te permite remover un Wind Up hasta tu próxima Standby, ¿no? Así que con esto puedes jugar cartas como Needle Ceiling, puedes jugar Treacher y cosas así. Y esto puede esquivar ese efecto. Así que va a ser bastante gratis para ese tipo de cartas. Y como un nivel 3, puedes usarlo para tus Enmines o tus Enmighty. Tiene sinergia con Sacred Builder, así que seguramente se juegue. Y otra de las cartas principales es Factory, que dice que cuando se activa un efecto de un Wind Up, vos puedes añadir un Wind Up nivel 4 menor. Así que puedes buscar a tu Shark, por ejemplo. O por ahí si tienes un turno medio lento, puedes buscar una Wind Up Pratt para tu siguiente turno. Es buena, la verdad que... No sé si se va a usar a 3 porque el deck ya es consistente. Teniendo a Enmighty y habiendo tantas cartas para hacer rango 3. Por ahí se juega una o dos copias, no creo que se juegue más de eso. Y la última carta nueva es Zenmail Function, que es básicamente un Monster Reborn para Wind Up. Pero no te dejo usar los Parasinkro, ¿no? No vemos cabal, así que no creo que se use y el deck en sí ya es lo suficientemente bueno, ¿no? Así que bueno, eso es todo lo que es el core, el arquetipo. En cuanto a las cartas viejas, no hace falta ninguna. Solamente la rata que te europea a Bronc, pero nada más. Y el deck en sí es muy consistente, incluso tan consistente que me parece que no se va a jugar Wend of Magician. Por ahí si sos de los que ven en el DSG, no hay forma de que no lo juegues. Pero la verdad que no tiene mucho sentido jugarlo. O sea que la carta es nivel 4, no se puede modificar su nivel por sí mismo. Y con las tres zonas la verdad que no tenés espacio para hacer más de un Exid si tenés esto en campo, ¿no? O podés hacer a tu Zenmighty, pero no podés hacer a tu Zenmines porque esto es nivel 4 y te bloquea el campo. Y en sí hay muchas formas de acceder a tu Zenmighty, ¿no? Así que la verdad que el deck está consistente sin Magician. E incluso si querés jugarlo, la verdad que tu mejor campo que vas a dejar en turno no va a ser un Zenmighty con un Zenmines. Y eso lo podés hacer sin esto tranquilamente, ¿no? Así que en una versión más óptima no creo que se juegue Magician. Porque estás poniendo más cartas que no ayudan a tu deck cuando podés jugar solamente Psychic Wilder, los nivel 3 y Shark. Y tenés espacio para 10 trampas, por ejemplo. Así que es mucho mejor eso que jugar 15 monstruos que no tengan una jugada mucho mejor que la que ya podrías hacer normalmente sin Magician, ¿no? Así que ahora voy a mostrar los combos con y sin Magician para dar un ejemplo de todo esto. Esto sería el combo básico que todo el mundo recuerda del DSG, por ejemplo, que es con Magician y con Shark. Que es bastante simple. Vos vas a hacer el normal de tu Magician. Esto va a activar el efecto de Shark. Y ahora como activaste el efecto de un Windup, tu Magician puede invocar uno del deck. Así que podés invocar, por ejemplo, otro Shark o cualquier nivel 3. Y ahora con esto puedo hacer un Zenmayo, por ejemplo, o reducir los dos Shark y hacer un Zenmighty. Así que vamos a hacer un Zenmighty y con esto vamos a invocar el deck otra vez. Y con esto en teoría podés invocar una rata. Y con esto podés revivir a tu Shark, ¿no? Pero te falta una zona. Así que no podés hacer tus Zenmines, por ejemplo. Y es solamente porque tu Magician no puede cambiar su nivel, ¿no? Así que para jugar alrededor de esto lo que tenés que hacer es invocar una rata, por ejemplo. Y vas a tener que hacer un rango 4 solamente para sacarte a tu Magician de encima, ¿no? Por ahí si estás haciendo un segundo podés hacer un Direwolf. Y después si tu Direwolf tiene una carta para romper al oponente, vos podés romperlo a él. Así que los materiales se van en el cementerio. Y después con tu rata podés revivir a tu Shark, por ejemplo. Y con esto hacer un Zenmighty. Y después con Zenmighty podés invocar otra rata, por ejemplo. Y terminar en Zenmines y Zenmighty. Pero la verdad que eso es mucho quilombo al pedo, ¿no? Porque si vas primero no lo podés hacer. Y el Magician va a hacer que se te clave el combo. Así que es por eso que seguramente no lo juegues. Si bien te da acceso a Zenmayo y podés hacer la jugada del Darboss. La verdad es que si lo jugás a 3, se te va a terminar clavando la mayoría de los turnos 1. Así que por ahí si es que se juega no se va a jugar a 3. Se va a jugar a 1 o 2 como mucho. Y ahora voy a mostrar lo que sería el combo normal, ¿no? Sin Magician porque no te hace falta. Es como se puede hacer con cualquier nivel 3 y tu Shark. Así que vas a invocar a tu cualquier nivel 3. Invocar a tu Shark y retrocese el nivel por 1. Y vas a hacer un Zenmighty. Y con Zenmighty vas a detachar a Shark. E invocar a tu rata. Y con la rata vas a revivir a Shark. Y después con esto vas a hacer un Zenminus. Y eso va a ser tu turno 1, ¿no? Quedás en lo mismo que podés quedar con tu Magician. Pero en este caso no se ha tecleado el campo. No dependes de un Darework ni nada de ese estilo. Y esto sale casi siempre, ¿no? Tenés que robar a tu Shark. Y a cualquier Windup nivel 3. O a cualquier nivel 3 con tu Psychic Wilder. La verdad que es bastante consistente. Ya que si empiezas con Wilder es lo mismo. O tenés un nivel 3 de tu Wilder. Sacas como material a tu Windup. El invocador de una rata. Con la rata realiza el primer Windup que usaste. Y con esto tenés este mismo campo, ¿no? En cuanto a la lista. Esto es algo básico. Le puse el Magician solamente para mostrar el combo. Pero la verdad que lo jugaría sin esto. Por ahí si querés usas el Magio. Podés jugar un Magician. Pero va a ser muy inconsistente. Así que podés sacarle esto. Y ponerle cualquier otro acro. O ponerle unas Factories si querés. Pero el core sería en Triple Shark. Un par de Wilder para tener más Extenders. Y darte acceso a Synchros. 2 o 3 ratas. Windup Rabbit. Y el resto puede ser acro, ¿no? Por ahí Needle Sealing puede ser muy buena. Porque tus Zen Miners se pueden proteger de Needle Sealing. Y en la Entry va a romper otra carta. Porque se sacó un material. Así que tiene buena sinergia con esto. Al igual que Windup Rabbit. Ya que podés removerlo. Para esquivar la Needle Sealing. Y también podés jugar Triple Fiendish. Ya que como estás jugando a Wilder. Tenés acceso a Vulcan. Y con Vulcan podés levantar los Fiendish. Podés levantar tu Factory. Podés levantar varias cartas. Y también vas a ganar el efecto de Wilder, ¿no? Para romper una carta. Así que puede ser bastante bueno. Y te da una salida a Sum Saga. Lo cual no tenés con tu Rango 3, ¿no? Y el resto del Stray puede ser lo que sea. Yo estoy jugando esto solamente por mostrar los combos. Pero seguramente juegues algo como... 2 en Miners. 1 o 2 en Mighty. Y el resto pueden ser Synchros si estás jugando a Wilder. Pero creo que... El deck es básicamente lo que mostré recién, ¿no? Está bastante limitado por el tema de las zonas. Ya que no podés spamear con Zenmighty. Y en sí el Core no tiene salida de muchas cartas, ¿no? Por ejemplo, si te bajan un Sun Saga, te bajan un Kosaitus. No hay mucha forma de sacárselo de encima. Así que... Por ahí le falta un poco de poder, ¿no? Que es lo que tienen en común todos los decks que salieron hasta ahora en Sexal, ¿no? Y el último arquetipo de la caja es Geralt de Quist. Esto por ahí me sorprende que haya salido ahora. Porque hay un personaje del anime que usa esto. Así que... No creo que lo saquen. Por desgracia. Pero bueno. Dejando eso de lado. La primera CR es Geralt de Quist Leo. En el anime si esto fue invocado normalmente, se rompe. Y su efecto principal es que cuando es enviado al cementerio, puede buscar un monstruo Geralt de Quist, excepto Leo. Esto es muy bueno porque es mandatorio, ¿no? Así que vos podés usarlo como material Exceed y sacarlo de un Exceed y te vas a buscar un monstruo. Podés descartarlo. Y no pierda el timing. Así que es muy bueno. Y tiene sinergia con otras cartas del arquetipo, ¿no? La otra CR es Charizard Geralt. Que te deja tributar cualquier monstruo e invocar dos Geraltics. Pero por el resto del turno no podés invocar de extra más que Psíquicos o Máquinas, ¿no? Así que no tenés acceso a cartas como Direwolf o Black Sheep of Form. Pero tenés acceso a Sub-Scient X y a todos los Geraltics, ¿no? En cuanto a los Exceeds Geraltics, el primero es Geralt y Patriarch. Que sale con dos nivel 4. Y tiene un efecto rápido que dice que si hay dos o más monstruos con el mismo nombre en el campo, podés sacar un material y elegir uno de esos monstruos. Y destruye todos los monstruos con ese nombre, ¿no? Así que la única forma realista de aplicar esto es contra un DM. Por ahí te hacen una Navi y vos seleccionás un DM y lo rompes a todos los DM. O sea que podés romper a Illusion. Pero no más que eso. Y después mientras la carta esté boca arriba, tu oponente no puede invocar monstruos con el nombre de la carta que elegiste para este efecto, ¿no? Así que si esto resuelve contra un DM, no te pueden usar más DM. Así que no te pueden hacer círculo, no te pueden hacer Navi. Y en teoría ganás, ¿no? Pero siendo realista, solamente sirve contra DM. Y seguramente no te dejen invocar esto directamente. Si bien es genérico, por ahí le puedes meter como sorpresa contra DM. Pero es muy específico y ni siquiera es tan bueno el deck. Así que no creo que valga la pena. Hay que ver si en un futuro hay un deck que spamea muchos monstruos del mismo nombre, ¿no? Después de varias cartas raras. La primera es Albert Conway. Que si está en el cementerio puedes remover a esto y otra copia del mismo. Para añadir un Heraldic Beast de tu cementerio a tu mano. Esto por ahí es medio raro porque tenés que tener dos copias del mismo y uno más. Así que no me parece bueno. Basilisk al final del damage rompe un monstruo con el que batalla. Por ahí puedes setearlo y romper algo. La verdad que es muy lento para lo que juegue ahora. Y las magias del arquetipo son bastante interesantes, ¿no? La primera es Advanced Heraldry Art. Que te deja elegir dos monstruos en tu cementerio e invocarlos. Y cuando resuelve puedes hacer un crit cualquiera. Esto no está limitado a tipos, por ejemplo. Así que por ahí si no estás en el mismo turno que usaste Heraldry. Puedes usar esto para invocar a un Utopia. Puedes invocar a un Direwolf, Black Sheep of Corn, cualquiera de esos, ¿no? Pero el problema es que tenés que tener monstruos en el cementerio, ¿no? Así que en turno 1 probablemente no la uses. Así que no creo que se jueguen muchas si es que se juega. Otra carta muy buena es Aumentos de Heraldry. Que tiene un efecto continuo que dice que tus Exil Psíquicos no se pueden seleccionar por magia o trampas. Esto está bueno contra M, por ejemplo. O contra Karma, Canaria, cosas de ese estilo. Y su efecto principal es que puedes descartar un Heraldic Monster. O sea, puedes descartar a Leo y ganar otro efecto. Y añadir una magia o trampa del arquetipo a la mano, ¿no? Y por el resto del turno no puedes invocar normal o especial. A menos de que sea un monstruo Exil Psíquico o un monstruo Heraldic Wisdom. Pero en teoría si usas esto con Leo. Va a añadir una magia y un monstruo teniendo un Leo en cementerio. Así que puedes usar algo como Herald y Reborn para revivir a Leo. Hacer normal de tu otro monstruo. Y hacer un Exil. Así que eso va a salir como principal del deck, ¿no? Y bueno, como dije recién, con Reborn puedes revivir un monstruo Heraldic Wisdom. Bastante simple. Y no ganas por turno. Así que por ahí puede servir a un cargador de múltiples copias. Y en cuanto a las normales. El primero es Heraldic Crest. Que se hace con 3 nivel 4. Es como un deltero. Y esto cuando es invocado especial niega los efectos de todos los Exil en el campo, ¿no? Que por ahí ahora no va a servir porque nadie va a jugar Exil. Por ahí si el Windup o el Hergia son decentes. Ponele, pero fuera de eso no hace nada. Y después puedes seleccionar un Exil en el campo. Y hasta la Enfer se toca el nombre y el efecto de esa carta, ¿no? Esto está 100% enfocado a hacerle counter a deck Exil. Pero tiene que haber un deck Exil meta para esto, ¿no? Y su otro Exil no es genérico. Se hace con 2 Heraldic Wisdom. Y al igual que el anterior está enfocado en hacerle counter a Exil, ¿no? Puedes seleccionar un Exil que tu oponente controle. Y esto gana su nombre y efecto. Y también le copia el ataque. Y el monstruo que elegiste pasa a tener ataque 0. Y su efecto negado, ¿no? Así que en teoría esto es muy bueno para jugar en contra de un mazo Exil. Pero como dije recién, tiene que haber uno que sea bueno. Así que por ahora los Exil no parecen muy malos. Pero son muy situacionales. Así que no creo que ninguno sea bueno para el formato actual, ¿no? Y después tienen varios monstruos raros. Pero el único decente es Anfis Baena. Que te deja descartar un Heraldic Wisdom. Te evocarlo de la mano. Así que puedes descartar a Leo. Y usar su efecto. Y en el campo también puedes descartar un Heraldic Wisdom. Y esto gana 800. Así que esto puede habilitar al que uses tu Advanced Heraldic Art. Para tener dos monstruos en cementerio e invocarlos. Y también pasa a pegar los 500. Lo que puede ser recente. Y también tiene una counter. Que nega el efecto de un Exil. Pero solamente tiene Exil. No es que nega monstruos genéricos. Así que no es muy buena. Pero no requiere que controles ningún Heraldic ni nada, ¿no? Así que puede servir en un momento, ¿no? Eso sería todo lo relevante del Heraldic Wisdom. Es un deck que tiene combos buenos. Como el campo con Leo. Es un combo muy bueno. Pero el problema es que el extra deck no es tan fuerte, ¿no? O sea que es muy específico todo. Pero todas las magias son muy buenas. Leo es muy bueno. Quién sabe. La verdad que esto debería probarlo más. Pero por ahora no creo que sea bueno. Simplemente porque no hay otros decks buenos con Exil, ¿no? Y eso es todo en cuanto a los arquetipos. Ahora voy a pasar a las guerras genéricas. La primera es Leviair. Otro rango 3 genérico. Que puede sacarse un material de invocar un nivel 4 menor removido. Esto por ahí está muy hypeado porque se usó bastante en DSG. Se usó en Infernity. Se usó en cualquier deck de rango 3 igual. Pero el problema es que habiendo links está el problema de las zonas. Tenemos tres nomás. Y no hay ningún deck combo que haga combos muy largos, ¿no? Así que por ahora esto no va a tener mucho uso. De todas formas es una de esas cartas que están ahí a la espera de que salga algo bueno, ¿no? Hay un par de Exil más. El primero es Black Sheep of Corn. El genérico de nivel 4. Puedes sacar un material y elegir un monstruo oponente con ataque igual o menor a esto. O sea, 2.100 o menos. Y lo puedes enviar al cementerio y burnar 500. Pero esto no puede atacar. Esto por ahí puede ser bueno en Telar. Además de ser bueno genéricamente, ¿no? Porque vos para ahí usás Altair. No puedes atacar de todas formas. Y esto es removal. Así que no es malo para nada. Y otro genérico. Por ahí el mejor Exil de la caja ahora. Es Diamond Dairball. Que puede sacarse un material y elegir un monstruo bestia, bestia guerrero o bestia alada. Y una carta en el campo y la destruye. Esto es removal genérico. Por ahí no es ni muy fuerte ni muy rápido. Pero es removal genérico, ¿no? Por ahí te comiste una Fiendish. Un monstruo que lo tenés que sacar de encima. En vez de hacer una Utopia que no haga nada. Puedes hacer esto. Que se saca del campo a sí mismo. Así que te da más zonas. Y también traerá con una carta del oponente. Así que es muy bueno. En estas cartas que no van a romper el meta ni nada. Pero tenés que tener una. Porque es removal genérico, ¿no? Después de reprintear un Felithilrela. Es como un Goblinburg. Pero si tenés dos de estos en campo. Tu oponente no puede atacar. Ya que solo puedes elegirlo a él como objetivo. Lo mismo que Dyna, por ejemplo. De los Furghide. Me parece que ya es bastante lento para los duelings. Pudo haber salido el año pasado tranquilamente. Y la última SR es Exit Bail. Que dice que los Exit con materiales no pueden ser seleccionados con efectos. Me parece que no hace nada. La verdad que puede dar gente que la testee. Pero no va a ser muy buena. O sea que no te ayuda a combiar. Y depende de que tenga un Exit. Así que si vas segundo probablemente no sirva. Y si vas primero es más seguro que tengan una Fiendish o una Karma, por ejemplo, ¿no? Así que fuera de eso no hay más cartas genéricas para nombrar. La caja en general me parece bastante decente al menos. No creo que los arquetipos sean meta ninguno. O sea que como mostré en los combos de Windup. El deck tiene un techo muy bajo. La verdad que si lo mejor que podés hacer es un Zen Minus y un Zen Mighty. No tener una Wind Condition sólida. Dependés de Wilder para hacer un Synchro. Ya que cualquier Synchro de 6 es mejor que los Exit que tenemos. Así que este va a ser otro deck que esté a la espera de Exit mejores. Y también al hacer un deck combo con Exit. Tiene la desventaja de que no es como los Synchros, ¿no? Que vos podés hacer un Corel Dragon y hacerlo para hacer un Onimaru, por ejemplo. Así que se saca solo del campo. La gran mayoría de los Exit no pueden hacer eso. Así que las 3 zonas lo limitan demasiado, ¿no? Por ahí aunque tengas mucha ventaja de cartas. Probablemente puede dejar a tu Zen Minus y a tu Zen Mighty en campo. Sin hacerte nada y vos no lo vas a poder matar. Así que tiene ese problema en deck, ¿no? Tiene muy pocas zonas y no tiene un extra deck tan fuerte. Así que probablemente se juegue con mucho back row. Se juegue con balista, con Needle Ceiling, Fiendish y todo eso, ¿no? Y de todas formas incluso con todo eso no va a ser más fuerte que lo que existe, ¿no? Chiargia no parece muy fuerte. La verdad que todo el soporte está enfocado en los Chiargianos, que son todos nivel 3. Y el único Exit fuerte de nivel 3 es Zen Minus. Así que por ahí el hecho de que tengas que esperar para invocar a nivel 4 va a hacer que no se jueguen. Ya que requieren otras cartas para hacer los nivel 4 y todo eso. No digo que la versión de los nivel 3 sea mala. Pero seguramente es más cómodo jugar solo a nivel 4 con un Accelerator. Para hacer tu Rang 4, tu Cersei Arena y eso. Y jugar mucho back row como se jugaba antes. Si vienes mucho más aburrido, puedes ser más efectivo, ¿no? Porque tenés mucho espacio para back row. Y el Geraldic depende de que haya Exit bueno para jugarle en contra, ¿no? O sea que los Exit tienen una recompensa muy grande si los puedes usar. Pero son muy, muy situacionales. Y en cuanto a los Exit genéricos, son todos muy buenos, ¿no? Shared Giant es genérico para lo que son máquinas. Puede buscar la mitad de las máquinas del juego. Leviadir está esperando a que salga un combo roto para usarlo. Zen Minus es un turno 1 decente para cualquier deck. O sea que si bien no es muy difícil sacárselo de encima, es muy probable que aunque se saquen de encima Zen Minus, no te hagan a TK, así que te compra un turno. La carta es decente, solamente no está rota ni nada, pero está para tener uno al menos. Black Sheep of Korn y Direwolf, lo mismo. Son rango 4 genéricos. Son removal. Y también son soporte a todo lo que es. Stellar, Six Samurai, cualquier rango 4, ¿no? Y Zen Mayo. Si bien no hay ningún deck de rango 5 todavía, por ahí si Zira tiene más soporte, se puede usar Zen Mayo. Y no sé si Tundra puede bajarlo con duplication, pero no sé qué tan conveniente va a ser. En resumen, la caja tiene muy buenos Exceed. Los arquetipos se quedan cortos, al igual que Tellar, al igual que Gagaga, a menos de que salga un Exceed muy fuerte o un Arfe en todo lo que ya existe. Ninguno de los deck Exceed tiene pinta de ser muy fuerte. Si me tenés que decir hoy si vale la pena, yo le daría una sola vuelta a la caja por los Exceed solamente. Y en cuanto a los arquetipos, los puedes comprar cuando sabes que funcionan, ¿no? La verdad que solamente con la teoría te vas a dar cuenta de que Windup no es muy fuerte, Geargia tampoco, y Geraldi que es muy situacional. Así que la caja tiene potencial, pero en el momento en el que estamos no va a ser buena. Seguramente termines comprando las ofertas de SR o OR para ver si saca un Dark Wolf o una Black Sheep y juegues algo que se existe. Pero bueno, esa es mi opinión. Por ahí si ustedes no están de acuerdo, pueden dejar un comentario con su opinión sobre la caja. Si les gustó el video pueden dejar un like, suscribirse al canal y revisar los enlaces de todas mis redes. Están todos en la descripción del video. Seguramente en todas las redes estoy posteando combos con los Windup, los Geargia, todo lo que se explica acá, pero con imagen y todo más detallado paso a paso. Así que pueden revisarlo si les interesa. Bueno, eso fue el video. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.